y muy buenos a todos chicos cómo están espero que estén súper súper chido ser bienvenidos nuevamente a un nuevo vídeo más de su amigo el choc y en esta ocasión chicos hay una reyerta una rieta disponible de nombre último superviviente y vamos a poder ser dar y dixon con su gran ballesta bueno aunque técnicamente yo ya soy dar lison con mi ballesta pero pero bueno ustedes también si no son van a poder serlo claro que sí chicos bueno en qué consiste esta reyerta ok último superviviente cométete en dar lison con su querida ballesta y demuestra que eres un gran superviviente 4 vs 4 jugadores de todo el mundo con la misma salud y armadura solo solo pistolas elimina a tres enemigos y en la próxima vez que aparezca esté convertidas en dar el dixon dar y está armado con una ballesta y es más rápido y tiene más salud y mucha más armadura las riertas no afectan en lo más mínimo tus estadísticas wow bueno dicho esto chicos ahorita que solamente está disponible la ballesta en la feria y en el evento pues hay que aprovechar y pues si no la tienen en lo más mínimo pues hay que hay que jugar y hay que pues básicamente juntar fichas para seguir jugando la ruleta para prepararnos para el siguiente la siguiente arma y y así y así no así que básicamente si no la tienen pues siguen jugando siguen siendo misiones diarias y todo lo que tienen que hacer para poder conseguirla es una ballesta muy buena como les decía yo batalló un poco al momento de apuntar muchos me han recomendado que le quite el auto el disparo automático o el apuntado automático de hecho pero soy un poco manco y decido quedarme decido quedarme así y yo que como que no me quiere agarrar la partida pero yo voy a tratar de intentarlo voy a tratar de intentarlo y veremos pues veremos si en esta en esta vez si agarra la verdad está muy bonita la rilleta está muy buena y fíjense que he notado ahora mismo que no se me la guía tanto al momento de jugar la rilleta espero que bueno por lo que parece ser es que gozo boom ha optimizado un poco más esa parte ese detalle y eso es bueno y al parecer si ya ganó la partida estas partidas normalmente chicos no duran mucho entonces voy a hacer una partida y si en la parte dura muy poco y no logramos hacer dar el dixon pues tendré que jugar otra partida y así y así y así y ojo que ya estamos aquí en el mapa en europa calles en el modo lucha por equipos en la rilleta último su superviviente y el dar el dixon se va mejor a echarse un malvavisco ahora sí vamos 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 con nuestras pistolitas de agua y ojo que todos traen pistolitas de agua ojo como que se me agarró nos quedamos aquí escondidos disparos que disparó ojo ojo muere perfecto tenemos una muerte somos el primer golpe hicimos el primer golpe ojo batazo 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 no 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 perfecto hicimos la segunda muerte estamos acá sin agradecer la tercera muerte para poder ser dar y viví 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 matazo batazo no 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 demonios muy bien tenemos oportunidad hay más tiempo todavía por el momento perfecto perfecto disparos que disparó alguien está atrás de mí para armarme cargar chau y cargay curate ahora sí en la chumpa perfecto tenemos un disparo la cabeza con nuestra pistolita de aguasón está muy curioso esto está rierta ojo perfecto tenemos otra muerte hay que hacer otra muerte para poder ser dar el dar perfecto ahora sí si morimos posteriormente pasaremos a hacer dar el dixon con su ballesta titánica dijo que esa ballesta está o sea está enormemente tosca o sea en plan ojo no 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 todo sobre el toro todo sobre ese tlacoche y de hecho si todos vienen sobre mí o batazo batazo atrás de mí de alguien chau y curate muerte cabeza de caca o no no a mí no a mí no a mí no batazo que me han dado por el lomo o sea me agarraron como a las culebras a batazos a palazos eso eso no 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 es justo tendremos volver a hacer dar el dixon el señor del maíz aquí están todos aquí están todos en plan muerte donde más me siento como en las grandes ligas sea por los batazos aquí está aquí está otra vez desde la coche muy 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 muerte esto sí es una sopa de tu propio chocolate tú también otra vez ojo que hay un partido de béisbol aquí abajo en todo mundo está agarrando a todos entre todos y ojo de esta uno como muerte ahora le perfecto de vito ojo está un poco difícil pero es un poco difícil pero no imposible y es que la verdad a mí en mi dispositivo sacar o sacar un arma o sea sacar el cuchillo se me hace un poco difícil se me la guía no me lo permite entonces es como es como jugar sin dedos básicamente aunque yo tenga dedos no puedo con dedos no sé si me entiendan ojo o casi no lo llevamos tenemos unas asistencias lo cual es bueno pero también hay que tratar de buscar otra vez la manera de convertirnos en darryl dixon aquí está aquí está otro darryl ojo hay dos darryl dixon en este en el equipo contrario eso no es bueno nos van a dar nos llevan por mucha ventaja de esa manera ojo voy a tratar de matar a uno a ver si puedo rusearle aquí hay uno aquí uno y uno chau y chau y acércate acércate que no te pierdas de vista para que la el arma para que active la pistolita de agua y un darryl dixon me ha soplado los viejos 427 a 445 que pasa tenemos que ganar ojo no 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 479 a 427 vamos a rusearles por este lado ojo oh que demonios hemos perdido la partida estuvo muy reñida hubo muertes pero fuimos a dar lixon en una derrota y ojo que nos llevamos el mvp esto no fue suficiente tenemos que volver a jugar otra partida para hacer darryl dixon así que vamos a ver cuántas muertes nos cargamos y posteriormente seguimos jugando otra partida en la reyerta último superviviente muy bien 13 muertes 4 asistencias si hubiéramos ganado la partida hubiera sido otro rollo wow nos toca ahora una batalla en la vieja fábrica en la reyerta último superviviente y ahora sí darryl échate un bailecito venga eso 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 muy bien como que no nos dio chance de bailar o sea ahorita si nos convertimos en dar lixon vamos a bailar no 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 somos dar lixon así que no cuenta vamos nos vamos a buscar la primera muerte por lo menos o por lo menos matar o cuando nos cuantas asistencias el chiste es convertirnos en darle un poco y uno perfecto tenemos una muerte a ver casi no lo llevamos muy bien me gusta mucho este revólver vamos a buscar más muertes potenciales y ojo que alguien está disparando adelante eres eres mío perfecto tenemos la segunda muerte y la tercera muerte perfecto tenemos una eliminación triple con una rachia ojo casi 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 pero no fue suficiente muy bien ahora vamos a buscar otras muertes más si morimos obviamente vamos a reaparecer como darryl dixon vamos a reanacer es aquí es aquí perfecto una muerte más ojo aquí uno aquí uno perfecto otra muerte tenemos cinco muertes al hilo y no hemos muerto o sea en plan ojo asistencia ahora sí creo que es tiempo de morir es tiempo de morir perfecto ahora sí ahora que procede somos darryl dixon y ahora vamos a echarnos un bailecito vamos a bailar a ver qué tal nos vemos wow darryl dixon recargado o sea se ve bien 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 titánico vámonos vámonos a lo que nos truje chencha vámonos a hacer muertes con nuestra ballesta de darryl ojo la pistolita de agua la pistolita de agua se activó ahora vamos a cargar nuestra ballesta y buscar una posible víctima perfecto o una puntería perfecta esta rayerta esta partida se ganó se está ganando o sea por mucho vamos a ver vamos a buscar vamos a buscar 8 brazos pero ojo ojo asistencia asistencia me hubiera gustado por lo menos haberle reventado las nalguitas muy bien perfecto casi casi me lo llevo un básicamente tuve muchas asistencias muy bien chicos nos llevamos la partida y nos convertimos en darryl dixon somos darryl dixon ahora vamos a bailar ese es un baile a la vanguardia al propio estilo de darryl dixon muy bien chicos wow vamos a cuántas muertes nos llevamos vamos a ver cuántas nos llevamos y obviamente sabemos que quedamos en segundo lugar hubiera sido bueno que nos quedó en primer lugar hubiera sido el plus siete muertes y en comparación con el primer lugar si vos seis muy bien chicos pues bueno hasta aquí les dejo este bonito vídeo espero que les haya gustado vamos a recoger los desafíos de la reyerta obviamente sin el costo porque soy pobre no se los olvide dejarse un bonito like para que el show y lo vea compartan este bonito vídeo con sus amigos y también suscríbase a mi canal para más contenido divertido también no se los olvide activar la campanita para mente que suba un vídeo le llegue la notificación por mi parte ha sido todo y nos vemos en un próximo vídeo chicos hasta la próxima bye